Música Tuvimos resultados positivos debido a que se sintió el apoyo y la cohesión junto con la comunidad debido a que trabajábamos coba a coba y al final del día siempre teníamos resultados positivos Si pudimos enfrentar la situación, lo más importante es que no tuvimos personas lesionadas, sin accidentes Nosotros pasamos casi 10 días juntos, vivimos en una base de brigada y somos como una familia Como Cuerpo Homero de Santiago el trabajo que se hace en general es muy bueno y también se hace un trabajo paralelo con la CONAF Hoy día conmemoramos el Día del Brigadista, el Día de Ustedes que arriesgan su vida todos los años por controlar los incendios Animarnos a seguir trabajando para que la próxima temporada podamos ser mucho más eficientes en la prevención y el control de incendios Chile lo hacemos todos, Gobierno de Chile Música Música